Chosenfields My Latin Girl Oh my God A Princey Boy Wanda This is your remix Sonido Tenny La Sexy Oh, ven conmigo baby My Latin Girl A la isla del placer Ven conmigo mi vida Va a Puerto Rico Oh, oh, oh You are my Latin Girl Santa Bomingo Morena My Latin Girl Oh, oh, oh Two Latin Girl Oh, oh, oh My Latin Girl Oh, oh, oh You're Latin Girl Oh, oh, oh La, la, Latin Girl Bien Easy Meneando soy de estestis Bien mareado con tu misi No tengo moto pero tengo bici Y te tiro un liriqueo explicitándole la puerta al mundo No lo estuda ni un segundo Si tú eres latina te lo hundo Bien para allá demasiado de profundo Suéltate más que yo acá a ti te fundo Oh, 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 oh Las latinas Las latinas Around the world Oh, oh, oh Son divinas Son divinas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son divinas Oh, 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 oh Son divinas mami Oh, 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 oh Ven conmigo amor Oh, 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 oh Pa' llevarte a un sitio That you've never been to before Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para Santo Domingo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dreamix Mi chamaquita mete presión Cuando se monta conmigo en el avión Primera clase, buena atención Por eso es mi latino Let's go Ven, ven, vámonos de viaje A donde nadie lo sabe Recoge tu equipaje que te va conmigo Tú eres mi latino Viajando pa' round the world Tú eres mi latino Viajando pa' round the world Mami, déjame llevarte Donde nunca nadie te ha llevado antes No me puedo abecharte Bajo las estrellas Mientras tú y yo Bailamos al ritmo al lento Oh, 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 oh Al ritmo al lento Oh, 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 oh Al ritmo al lento Ven conmigo, amor Pa' llevar tu sitio That you've never been to before Oh, 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 oh Para Santo Domingo, oh, 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 oh Vamos, vamos conmigo, baby Let's travel the world Cuando estoy contigo Eres mi latino, girl Oh, 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 oh Eres mi latino, girl Oh, 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 oh Baby 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 Sí Nadie como tú, como tú. ¡Gracias! Donde puedas estar, me bajo. Las estrellas, mientras tú y yo bailamos. Al ritmo al lingo. Oh, 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 oh. Al ritmo al lingo. Oh, 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 oh. Al ritmo al lingo. Voy contigo, amor. Llévame a este sitio that I've never been to before. Oh, 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 oh. Parece a todo mi grow. Oh, 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 oh. Vamos pa' Puerto Rico, baby. Let's travel the world. Cuando estoy contigo, soy tu Latin girl. Oh, 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 oh. Yo soy tu Latin girl. Oh, 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 oh. Oye, boy, this is the remix. 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 Let's make it happen. Chau Seng Film